¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Airbound 0 y hemos aumentado de nivel. Nos faltan 3 melodías y hemos aumentado de nivel. Andrés al 35, Albert al 36 y Navi al 27. Ahora todos estamos fuertes, por así decirlo, a un buen nivel. Y de poder sign, Andrés aprendió a el revivir y el Power Chill. El Super Healing es para revivir a un aliado caído y el Power Chill para rebotarlo a ataques enemigos dirigidos al aliado que se le dio ese escudo. Y Navi, por su parte, tiene casi lo mismo pero con algunos otros toques. El Pique Beam Gamma que es el que pueda causar un knockout en uno a algunos enemigos. Bueno, creo que a los metálicos no les afecta. Ah, por cierto, he recogido la montanea mágica de una serpiente mientras le veleaba. Y listo. Vamos a curarnos. Y a avanzar. Y ahora vamos al subterráneo. Normalmente lo cortaría, pero hay un evento al cual quiero mostrar. Y estará en el subterráneo de Magicant. Y listo. Vamos a ver si este es el segundo. Y ahora vamos por acá. Ya sabemos el camino. Y el objetivo es este dragón. Ahora mismo. Sabía que un día de estos me enfrentaría a ese dragón. Y ha llegado justamente el mismo día. Está dormido. Sintiendo la presencia de Andrés, el dragón despertó. Debes derrotarme para ganar mi nota musical. Y comenzamos con la batalla contra el dragón. Vamos a atacar con todo. Y si sigo con todo, es todo. No vamos a usar el... El pique y bingama porque no serviría contra el dragón. Porque después de todo es un jefe. Bueno. Uy, mira. Cuánto poder. Ups. Olvidé usar el rayo. El... El escudo gama. El super chill. El power chill. Digamos. Vamos a cubrir a Navi. Albert. Que sigue atacando con rayos plasma. Y Navi. Usa el super chill. El power chill en Albert. Y listo. Wow. Qué buena idea. Muy buena estrategia, por cierto. Y listo. El rayo de plasma se rompió. Y voy a seguir usando power chill en Mi. Albert sigue usando el rayo de plasma. Y Navi me cura. Bueno, nos cura a todos. Bueno. No sé si ha sido buena idea el usar el piquete. Un thunder... Gamma. El dragón cada vez se está haciendo más daño. Gracias al power chill. Nos cura. Nos cura. Bueno, nos cura poco a todo. A todo el... El escuadrón. Con eso me basta. Vamos a atacar con todo. Ahora sí. Y listo. Y listo. Piquei Bim. Y rayo de plasma. Que es lo mismo que el piquei Bim Beta. Vamos a seguir atacándolo con todo lo que podamos. Toma. Aún le falta. Y por cierto, ese dragón tiene mucha vida. Y el dragón se destruyó a sí mismo gracias al power chill. Que tenía a todos los miembros del grupo. Y al ver, aumentó de nivel. Y no hubo caídos. Y solamente al ver, aumentó de nivel. El dragón canturrió la canción. Sin mucho... Sin mucha... Sin mucha motivación. La canción comenzó algo como esto. Andrés recordó la melodía. Y con esto... Ya tenemos... La sexta melodía. Solamente nos quedan dos. Y listo. Vámonos. De aquí. Casi le doy a huir. Pero recordé que... Aumenta de experiencia. Poca pero aumenta. Y esa es la razón por la cual no corté el camino. Porque nos llevan al desierto de Yucca. Que está cerca de Jump Town. Y listo. Bueno, nos enfrentamos a Titanés. No me acuerdo si... Nos hemos llegado a enfrentar una vez. Pero... Bueno. Creo que no. Vamos a usar... El PK Beam Gamma. A este enemigo si se puede acabar con... De una con el PK Beam Gamma. Algunos enemigos cubiertos con... Armaduras. No... No lo... No... No les afectan. Por alguna razón. O los robóticos. Los que tengan metal... Los que estén cubiertos de metal. Mejor dicho. Y Navi aprendió... Vamos a ver qué aprendió. El PK Fire Beta. Perfecto. No perfecto. Perfectísimo. Así para múltiples blancos. Aún así sigo usando el PK Beam Beta. Y llegamos a... Jump Town. Alto. ¿Quiénes van ahí? ¡Buhú! Y vamos a buscar una casa en específico. Eso es un laberinto. Jump Town es un laberinto. Y como ven... Ahí viven muchos... Son los niños. Vamos a hablar... Dije hablar... Mami... Te extraño. Y vamos a hablar con el niño. Papá... Te extraño. Y listo. No sé si lo leí bien. Pero bueno. Ahí. Parece como si... Jump Town se lo hubieran llevado... A todos los adultos. Por favor. Trae vuelta mamá y papá. Por favor. Te lo ruego. Y vámonos. Por favor. Cárgame. Cárgame también. Cárgame también. Que diga. Y listo. Cárgame. Cárgame. Bueno. No. Por aquí no es el camino. Esto es un auténtico laberinto. Un gran... Una gran nave... Del cielo. Tomó a mamá y papá... Por el camino. Y vámonos. Bueno. Hace... He oído que... La voz de mi papá... Viniendo de las montañas. Pero la montaña está... Más allá del pueblo de Elay. Está muy lejos. Tan lejos. Que no puedo... Tomar viaje. Por aquí no. Esta casa... Las casas de puertas cuadradas no se pueden acceder. Creo que por lo... Por el diseño... Por... El diseño del juego. Están esas casas... De adorno. ¿Dónde está mi mami? ¿Dónde está mi papi? Y llegamos a la casa. Mamá me dijo... Que este bebé tiene un poder místico. Oh, sí. Mi nombre es Tom Garrison. Como me presenta a mí mismo, este es mi hobby. Y vamos a telepatía en este bebé. Sí. A través de mi cuerpo... Que es de un bebé. Como tú. Yo poseo poderes... Habilidades psíquicas. Conozco el poder de la teletransportación. Usa este poder para regresar al lugar que has... Al lugar en que has ido... En que has ido. Ha estado. El bebé nos enseñó este poder. De teletransportación. Ahora solamente... Tanto Navi como yo tenemos este poder. Pero se me requiere un amplio espacio para poder usarlo. O si no... Voy a hacer una demostración. Sí. Vamos a... Voy a tomar... Como por ejemplo... Jump Town. Bueno. Pasa esto. Esa es una demostración. De lo que puede pasar si... Lo usamos en... Sitios cerrados. Es decir... Con árboles en medio... O algo por el estilo. Wow. Este está vacío. También hay lugares donde se pueden acceder. Y... Y ahí donde... Hay lugares donde se puede acceder. Y... Algo muy extraño con... Hay algo muy extraño... Con el bebé Garrickson. Algo muy extraño... Hay... Ahí. Y... Bien. 2 más 2... 2 más 3... Igual a 5. 8 menos 4... Igual a 4. Estudio todo el tiempo. Y... Vámonos a una de esas... De esos lugares. Vamos a mirar... No hay... Nada interesante... ¿No puedes leer un letrero? Bueno. Bien. Papá no está en casa... Y yo no... Ah. Y no me preocupa el dinero. Si necesitas un lugar... ¿Dónde estar? Siéntase libre de estar... Ahí toda la noche. Por su pollo. Duerma bien. Y que no te piquen los zancudos. Buenas noches... Bueno... Buenos días. Por favor. Vuelvan otra vez ahí. Algún día. Si lo haces... No... Eh... No me quedaría... Tan solo... Ahí. Aquí no hay teléfonos. Y listo. Y... Esta vez... Bueno. Vamos a... Aquí. Deduzco que es la tienda. Y aquí hay un teléfono. Por el momento... No... No voy... No voy guardando por ahí... Por el momento. ¿Qué puedo venderte? Vamos a usar... El... Algún. Ah. Claro. No tengo mucho dinero. Ahorita vuelvo. Ya he vuelto. Y ahora sí. Vamos a usar... La tarjeta de crédito. Estuve mirando... Estuve consultando... ¿Qué arma... ¿Cuánto daño aumenta? ¿Qué tanto aumenta? Y ahora vamos a... Y ahora vamos a comprar... La pistola de aire. Ya que esta es... Por supuesto... Aumenta... Aumenta... La ofensiva de... Albert. Albert... Por el momento tiene ofensiva de 101. Pero... ¿Qué tal si le equipamos a esa arma? El Airgun. Listo. Ups. Error. Y... Como ven... Aumenta a 121. Fue aceptada mi decisión. Y ahora voy a hacer que Albert le dé el boomerang a Navi. Y que por supuesto Navi le dé... Un rayo de plasma. Bueno. Ah no. No tiene... Mentira. No lo tiene. Por eso digo... Que no lo tiene. Bueno. No pasa nada. Y ahora... Aún no hay tiempo así que nos vamos... De aquí. Del pueblo. De Jump Town. Gente sospechosa. Te detendré. ARK. Y aquí ese lugar es muy laberíntico. Por cierto. Me puedo perder fácilmente. Y listo. Los derrotamos. Vamos por acá. Vamos al puente. Ah por aquí no es. Por eso digo. Que es por aquí. Ah nos encontramos con Nancy. Vamos a... Vamos a atacarla. ¿Por qué no? Y como Nancy está cubierta de una armadura. No voy a usar el P.K. Y bin Gamma. Uy. Nos causa un montón de daño. Y derrotamos a Nancy. Al ver. No sé si utilizo el rayo de plasma o no. Pero bueno. Y ahora vámonos. Por acá abajo. Que laberíntico. Y aquí tenemos un bote de basura. El cual resulta que es el padre de Albert. Soy el padre... Soy... Soy el padre de Albert. Creo que el papá de Andrés preguntó. Pero... ¿Podrías contarle... Tu nombre? Bueno. No hace tanto daño. Bien. Está bien. Por favor. Cuida de Albert. Él es realmente debilucho. Real debilucho. Y listo. De tal palo está la silla. Y mira con quién nos encontramos. Soy yo, Pipi. Nos encontramos una vez más, Andrés. No digas nada. Pero... No le digas a mi mamá que vine aquí. Debes estar cansado. ¿Por qué no te quedas aquí esta noche? Buenos días. Y como dato curioso... Pipi ahora nos cuida. Como ven. Y vamos a seguir el camino. Bueno. Nos encontramos con un cocodrilo. Que es distinto a un caimán. Vamos a usar... Vamos a atacarlo. ¿Por qué no? Por si acaso. Y Navi, por supuesto. Que ataque con el PKB... Gamma. Al cocodrilo B. Y lo derrotamos de una. Se rompió el radio de plasma. Este cocodrilo sí que resiste. No por mucho tiempo. Y ahora vámonos. Por acá abajo. Este lugar es... Como dije antes, es laberíntico. Bueno. El secreto es seguir las manecillas del reloj. Huesos. Lo que creo. Y se preguntarán... ¿Por qué continúo una aventura una vez que ya me encontré con un teléfono en Young Town? Porque podía quedar corto. Y por si algo... Lo voy dividiendo en dos capítulos. Listo. Vamos a seguir. Vamos al puente. Y nos encontramos a Moog. Vamos a atacar a Moog. Vamos a ver si a Moog se le puede derrotar con el PKB Gamma. Bueno. Debería. Porque no tiene armadura. Así es. El Moog ha sido derrotado gracias al PKB Gamma. Que es toda una chetada. Funciona contra todos menos contra los jefes y los armados. Los de arma... Y los que están cubiertos de metal. Listo. Ahora vamos a seguir el puente. Bueno. Lo mejor será dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like. Si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olviden de activar la campanita. Tampoco se les olviden de seguirme por las redes sociales que están en la descripción. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!